¡Wooow! dicho eso, como veis, este primer cofre se encuentra entre el primero y el segundo encuentro, ¿vale? poco antes de llegar al encuentro, pasaréis por esa zona sí o sí, y como veis, hay una bueno, hay tres aperturas ahí en la pared tenéis que entrar en la del medio y luego continuar por el camino que veis de fondo en pantalla, veréis que os encontráis con un pequeño quizá no tan pequeño desafío, ¿vale? tenemos aquí a un tormentor, que podéis bajar bastante más fácil ahora que no está en modo competición, la verdad, lo podéis fundir, ¿vale? estamos aquí solamente un par como veis, no hay problema, y el caso es que tenéis que eliminarlo para hacer aparecer el cofre ahí al fondo de la sala, ¿vale? como veis, también tenemos una estatua del velo aquí, el velo, en fin ahí tenéis la localización del primer cofre ya os habréis subido la segunda, seguramente como os digo, el tercer cofre de borde rojo también, así que echarles un vistazo si aún nos falta saber dónde está cualquiera de ellos, suscribiros si no lo estáis bendiciones, buen día, mejor semana de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo, bueno, otros se vais a ver y id a verlo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!